La han secuestrado. No me iré hasta que me ayuden. Dígame, señora, ¿qué edad tiene su hija? Seis años. Nació el mismo día que todos esos niños del tablón. Creo que hemos encontrado uno. Tú no eres como el resto de los niños, Cody. Lo sabías. Durante años hemos esperado al elegido. Señora, ayúdame, por favor. Tienes que elegir. Tú primero. La bendición. Eric cree en esa religión, aunque más bien sea lo contrario a una religión. Kim Basinger. ¿Y qué tiene que ver eso con Cody? Ella es la que llevan buscando todo este tiempo. Cristina Ricci. Ella conducirá a la gente hasta Dios. La vamos a encontrar, Magite, lo prometo. No me iré hasta que no vea a Cody. Solo ella tiene el poder de destruir el mal. Prométame que la sacará de allí. La bendición. Acompáñanos, Cody. Acompáñanos, Cody. Acompáñanos, Cody. Acompáñanos, Cody. Acompáñanos, Cody. Acompáñanos, Cody.